Que gustito, que placer andar en la cocina Que gozada al pensar en lo que viene después Mira que hay que comer bien Y todos los días es una alegría Aprende a cocinar Hola, chato, hombre, hola, chato Dios, que pacífico Muy buenos días, chicos y chicas Bienvenidos otra vez a estos ladders A una nueva cocina Parece que voy a vídeo por cocina Porque solo he hecho tres vídeos culinarios en este canal Y cada uno es en un inmueble diferente ¿Soy yo pudiente? No Soy una inconstante a la hora de subir vídeos Pero bueno, no nos enrollemos Hoy voy a con una receta que vais a pensar que es muy sencilla Pero he dado con la clave del asunto para hacerla perfecta ¿Y de qué se trata? Pues de un maravilloso cachopo de cecina Porque antes de entrar en materia Quiero hacer un apunte y estoy segura de que muchas estaréis de acuerdo conmigo Que el jamón serrano calentito No triunfa, ¿eh? No sé qué tiene, pero una vez que se calienta A mí me parece que le da un sabor al resto de cosas que lo acompañan Que no me gusta Entonces un día probé en un restaurante el cachopo de cecina Y ahí se me abrió el mundo Los dioses olímpicos me mandaron un mensaje desde el Olimpo Y me dijeron que este era mi camino y este era mi cachopo Así que si queréis saber cómo hago el cachopo de cecina Con un montón de trucos culinarios Que he aprendido evidentemente en la escuela online de Masterchef Pues este es vuestro vídeo Así que no levantéis vuestros culamente en el sofá Si ya se yo me va a acabar esa cosa Y seguid haciéndoos la boca agua con este vídeo Por cierto Tengo algo que compartir con vosotros Que me ha traumado muchísimo Y es que el otro día El otro día Masterchef Vino a mi trabajo A grabar una de las pruebas de exteriores Y yo no estaba Yo podría haber salido en Masterchef Podría haber comido esos platos Podría haber sido el comensal 114 De mis instalaciones Pero no No estuve ahí Me lo perdí Lo primero a indicaros los ingredientes Que vamos a necesitar para esta receta Que son cuatro y fundamentales En primer lugar una buena ternera Que yo como señora de mi casa Compré una carnicería con la carterita aquí En la axilita Señora no cuenta En concreto es cadera de ternera Luego tenemos la cecina Aquí Y el queso ¿Vale? En contra de lo que podáis pensar Es mejor utilizar Queso cheddar O queso edam Por ejemplo Antes que un queso curado O sea un queso curado Suena como muchísimo más rico Pero luego desaparece En el interior del cachopo Y no hay ni rastro de queso De verdad lo digo Yo esta receta la he hecho ya varias veces Y a través de ensayo de error He llegado a la conclusión De que el mejor queso para el cachopo Es el queso edam O cheddar Por supuesto Pan rallado con perejilín Un par de huevos Para hacer el empanado Y como guarnición Y porque vamos de sanos por la vida Vamos a hacer unos pimientos del padrán Unos pican Y otros tampoco Porque son del Mercadona Y no pica ninguno Así que mostraros todos los ingredientes Pues vamos a empezar A cocinar Vamos a empezar por el protagonista Evidentemente de nuestro plato Que es la ternera Como vamos a hacer un sándwich Un san jacobo De carne Vamos a tener que alisar Aplanar Y aplastar nuestros filetes Para que sean lo más finitos posible Entonces Vamos a pasar un filete aquí Y el truco Para que se pueda aplanar Un filete de ternera Es quitarle Todos los nervios Y todos los bordes de grasa Que tiene alrededor Entonces vamos quitando Todo de la grasilla Con un cuchillito A ser posible Desfilado No como el mío Normalmente cuando Os dan el cachopo En la carnicería Os dan algo así Que está un poco Roto Un poco Bueno No está entero Entonces no Os preocupéis Porque yo por ejemplo Voy a quitarle este trozo de aquí Que lo usaré para cenar Me lo reservo Y este sería el cachopo ¿Vale? Entonces voy a seguir limpiando La grasilla Que me va a impedir Estirarlo Y ahora una vez que ya Hemos quitado toda la grasita Con ayuda de una maza de madera Que evidentemente yo no tengo Pero voy a usar un vaso Voy a ir aplastando El filete Y de esta forma Pues conseguimos Que sea súper mega finito Y que se deshaga en boca El sándwich este De ternera Que estamos haciendo Y si pegáis estas tortas Sin tener una estructura Planchil debajo Mucho mejor Porque estoy temiendo Que me voy a cargar la cocina Le damos la vuelta Para seguir Aplanando mejor Aquí es el momento Donde vuestro cachopo Va a ser mejor o peor Que el de al lado Así que en serio Esmeraros en aplastarlo Y en hacer que sea Súper finiquiturre Bueno, bueno, bueno Papelito de fumar Niña Voy a dejar Este cachopín por aquí Y voy a hacer lo mismo Con los cuatro siguientes Ya tenemos los dos primeros Filetes de ternera Súper mega aplastados ¿Vale? Y tengo que decir una cosa Es muy importante Quitar también Los nervios Que haya entre medias Los nervios muy grandes Porque tener en cuenta Que este filete Va a estar empanado Y comer con miedo Es una de las cosas Que yo más odio en esta vida O sea, si me entro Un trozo de comida en la boca Quiero masticar Sin temor a nada Entonces lo quito Y aunque se me quede De repente el filete Un poco dividido El filete es un poco maleable O sea, es como plastilina Se puede volver a juntar Lo aplastas Por ejemplo, este filete Tenía una división Aquí en el centro Pero he juntado aquí Las juntas Y todo maravilloso Entonces, bueno Voy a poner de base El filete que tenga mayor tamaño Y voy a ir rellenando El filete Nuestro cachopo Voy a coger la cecina Y pues mirad Que ciencia señores Super mega ciencia Lo que si es que no quiero Que sobresalga Porque luego Eso me va a dificultar El empanado Y la unión Con el otro filete Así que intento Que no sobresalga nada Vale Pongo el quesito Maravilloso Vale Y ahora Cogemos el otro filete Y tenemos que ponerlo Un poco Siguiendo la misma dirección De la base Del filete Que tenemos debajo Porque esto Tiene que encajar Así que así Y lo dicho Como la ternera O la carne Es bastante maleable Ahora viene el momento Que tenemos que hacer aquí Todo el apretadito Vale Como si fuera una empanadilla Para que no se vaya a salir Una vez que lo rebocemos Y lo pasemos Por el aceite Así que Aquí hay que hacer Un poquito de juntas Yo primero lo hago Con los dedos Y luego me ayudo Otra vez del vaso Madre mía Nos va a pasar un cachopón Y un hongo Repito que esto es Súper importante Así que Dedicarle tiempo Voy a aprovechar Para salpimentar Y ahora con mucho cuidado Le vamos a dar la vuelta A nuestro súper cachopo Y vamos a otra vez Incidir en esas juntas Que queremos Que no se separen Ni una mejita Bueno, bueno, bueno Bueno, el sandwich Que estamos haciendo aquí Vuelvo a salpimentar Y nos tendría que quedar Esto O sea Como si fuera Un filete de ternera Pero Nadie sabe Que esté relleno De majestuosidades Maravillosas Así que Por favor Me pasas El platito grande Entonces Vamos a reservar El primer cachopo Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Con el segundo Porque sí Este es un cachopo Para Gonzalo Y el otro para mí Ya tenemos aquí Los dos cachopos Ultra sellados Y ultra finitos Así que vamos a pasar A lo que viene a ser El empanamiento Como digo Simplemente vamos a usar El pan rallado Y unos huevos Así que voy a poner aquí Los dos huevos Voy a echar aquí El pan rallado Y empezamos Ah necesito otro plato Dios mía Cogemos el primer cachopín Dios mía Nunca había hecho Unos cachopos tan grandes Al huevecito Escurrimos Y al empanado Madre mía Es que no caben en el plato Apretamos así Para que se impregne bien Y quede frugientito Y bueno poco a poco Porque ya veis que es tan grande Que joder Madre mía Vamos a poner como el Kiko Que sepáis que tenemos aquí La aspiradora profesional Conga Conga soda Que se llama Que está aquí Lista y preparada Sin yo tener que decirle nada Para absorberme Y recoger Todo lo que se me cae Al suelo Maravilloso Cuesta 300.000 euros Oye La lenguotis Mírala eh Sacando la lengua Ahí kilométricamente Creo que tenemos El primer cachopo empanado Señores Sacudimos el exceso Y retiramos al plato Oh my god El segundo Que está ahí más grande Dios mío Venga Tiki tiki Tadán Que va Que va Que va Bueno No hay forma limpia De hacer esto Vale O sea No se puede empanar Y mantener El glamour Y la limpieza Así que lo siento ¿Estáis viendo Tamaños de cachopo? Dios mío Mamma mía Sacudimos Y retiramos Bueno hemos hecho aquí Todo el change El cambio de eje Para poder estar En la zona De los fogones Y vamos a dejar Un momento Los cachopos A un lado Porque vamos a hacer La guarniciar Que como os he dicho Son unos maravillosos Pimientos Del padrón de Mercadona Así que ponemos Un chorroncito De aceite De oliva virgen extra Calentamos Motores A tope Y aquí sí que os digo Que vamos a necesitar Un escudo Porque esto salpica Un montón Y si enciende El fuego correcto Sería mejor Hemos lavado Los pimientos Y los hemos secado Muy muy a conciencia ¿Vale? Porque como hay Una gotita de agua En aceite caliente Eso ya son Quemaduras De octavo grado Así que lo dicho Yo os recomiendo Que cuando echamos Los pimientos Esto lo usemos Un poco De escudo En plan Capitán América ¿Vale? Así que vamos a esperar Un momentito Que se caliente La sartén Y ahora vemos Bueno Llega el momento Ya lo digo Escuditos Y eso que están sequísimos Que va No ha sido tan dramático Como pensábamos Pero bueno Ahora esto tiene que hacerse Y hacerse Y hacerse Hasta que se arruguen Así que una personita mayor Y entonces os acerré a decir Que estaremos listos Para sazonar Con un secreto Que tengo Y una sal especial Que va a hacer las delicias De este plato Ojo dale Vas a poner la sal de huevo Para que sepan a huevo No hay que delir Bueno Ya tenemos Los pimientitos Muy 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 pochaditos Vamos a sazonarlo Con Yo os quería traer Mi super idea Y consejito del día Pero Gonzalo no me deja Porque no le gusta Y bueno A ver La cosa es que vamos A sazonarlo como digo Entonces tenemos La opción De las escamas de sal De toda la vida Maravillosas Que van perfectas Para este tipo de plato Y otra cosa De la que estoy enamorada Que es la sal negra Del Himalaya Que sabe enteramente A huevo frito En serio O sea vosotros esto Os lo ponéis en las tostadas Del desayuno Y ojo Ojito Pero una vez Le eché demasiada sal A un plato Y desde entonces Perdí a Gonzalo Entonces voy a echar Simplemente escamitas de sal Y nada Es una sal que se compra En hipercor En el corte inglés ¿Vale? Solo la he visto ahí Así que nada Vamos a echar La sal en las escamas Tiki tiki En abundancia Como se me da de bien esto Si no golpeo La vitro Te va a meter mejor Dios mira Mi mano está en tensión Mira Está siempre Está también así Sin hacer nada Claro Con eso está con el puñito Para que no haga lo mismo Bueno Pues vamos a reservar Los pimientos Los voy a dejar aquí Con la tapita puesta Y ya en el último momento De hacer el cachopo Les doy un repasito De calor Y al plato Así que Vamos a poner el cachopo Ya Ya estamos listos para el cachopo Así que Aceite de girasol Por un tubo Hay que llenar Despropositadamente La sartén Porque esta es la clave De un buen empanado Vamos a esperar un segundito Para que el aceite Se ponga calentito Muy muy calentito Y ya pues Echamos esta magia De cachopo dentro Ya tenemos El aceitito Mira mira Está cantando A ver Muy bien Gracias Eh Ahí está Así que Vamos a echar Vamos a echar El primer cachopo Ole Ole Y ole Madre mía Me falta sartén Me falta sartén A mi personalmente Me gusta tostadito Tostaíto Tostaíto Como huele Ya Dios mío Como huele Bueno esto es un homenaje A mis raíces asturianas Carmen El pobre que lleva Todo el vídeo Diciendo ¿Cuánto vas a decir Agua y Asturias Asturias Si se me ha olvidado Si Esto es un plato asturiano Con mucho cariño Al gorgonzola Y a toda la patria De la Que tenga que ser yo La madreleña Castita de pura cepa Gata Que nada El cachopo Es un plato asturiano Oh yeah Mira que color Que morenito Soy tan oréxica Hasta para los platos De la comida Morenitos Vamos a sacarlo Que esto ya está Ya está morenito Bueno 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 Oh la la Oh la la mondé Vamos a emplatar Vamos a emplatar Vamos a emplatar El superplato Lo primero Y el protagonista Por supuesto Nuestro cachopón Dios mío Que vaya a ser un muñeco de vudú Ha habido un imprevisto De última hora Y es que Gonzalo ha dicho ¿Cómo? Un cachopo sin patatas Y me ha obligado A hacer unas patatas Por el rodaje Así que nada Vamos a poner la guarnición De patatables Con ajito Que esto me encanta Echarle así unos ajitos A las patatas Y como paso último Evidentemente Los pimientitos Del padrón Toma ya El plato De domingo Que nos vamos a tomar Hoy Dios mío Madre mía El plato En sí Era un plato grande Pero con este cachopo Se parece que es un plato De postre En fin Nosotros No podemos esperar más Así que voy a despedir El vídeo El rato Y corriendo Para comernos Esto calentito Así que muchísimas gracias Por verme un domingo Domingo Espero que hayáis disfrutado Y sigáis mis consejos De hacer el cachopo de cefina Que de verdad Que está muchísimo mejor Y nada Que disfrutéis muchísimo Del resto del domingo Que fijo Que más de una Va a salir a comer cachopos Que lo estoy viendo Y nada Que nos vemos por los comentarios Un besazo enorme Y chacho pescado Y hasta luego Luego Manelo Y yo Me la aspiro Y a comer Pusas duris Venga Apregué el otro Cachopo 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 Estoy salivando Venga Vamos a probar el cachopo Tienes que hacerlo Por la mitad Yo creo Estoy muy emocionada Que tierna está la carne Que finita Mira, mira Aquí sí que hay cecina Buenísimo Carne De primera Bueno, bueno, bueno Bueno Lo veis Eso es lo que decía Del queso Si es curado Desaparece A ver, a ver Pruébalo, pruébalo Maravillosa la ropa tendida A ver Es que como es la cecina En vez del jamón ¿Eh? Tú también opinas Lo mismo que sí De 10 Oh yeah Lachatunga He Lachatunga Ha Lachatunga He Lachatunga Ha Lachatunga Ha Lachatunga Ha Lachatunga He Lachatunga Ha ¡Suscríbete al canal!